Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Juegas más duels que Kik, se te puede considerar dueler sudoroso? ¿Tú crees que juego más duels que Kik? Bueno, sí, seguramente, pero bueno. Si fuera un dueler sudoroso, no hago ningún puto streaming de duel. Y me casco todos los games. Horrific de primero. Blackthorn, Frostbound, mierda así, ¿sabes? Ahí sí que sería un buen dueler. No peleo hasta el minuto 20. ¡Que te mueres, loquete! ¡No! ¡Uf! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Me cago en los muertos! Tengo un poquillo de miedo del early, pero bueno, el pavo ha decidido tirar el 3 en vez del blink. Supongo que no lo tendría. Voy a ver si le baiteo el blink aquí. ¡Ay! Falla el boss. Bueno, no sé si lo mataba. A ver. Oye, ¿qué haces? Joder, vaya humillado, pobrecito. Entraría por la serie, pillar ese final boss. Tendría más. Nah, for sure, for sure. For sure voy a tener más. Bueno, nada más va a quedar ya, que no me quiero morir. Vamos a pillar el Bancro, vamos a pillar el Kali. Ahora me voy a matar, tengo que tener cuidado. Ahora va a quedar. Tendría que jugar duel porque creo que te bajan de rango por inactividad. Sí, a ver. Jugará a las 5 de la mañana cuando yo ya no esté. Si sabe, ese pavo sabe que se y anda por él. Si se rió de mí el cabrón cuando me eché un Artura críticos. Y el pavo estaba jugando pelona. Y lo maté 5 veces, brother. A ver, vamos a traer la ulti. No. Vale, bien. No quería matarlo sin forzarle la ulti, así que mejor le hago un poquillo las habilidades para matarlo. O sea, para que me volteara justo en la puntilla de la torre, porque 100% me iba a voltear. Hostia, ¿qué haces, bicha? Si Julio fuese un duel sudor, un duel sudor, eso sabría que Neza es sin duda el mejor pig. No eres uno de duel. Ya. For sure, además. Oye, qué mala suerte tengo, tío. Justo en el último segundo cuando estoy pegando el último básico, tío. Vaya mini legazo me está dando, ¿no? Yo también te digo. Oh, no jodas. Fuck. Joder, tío. El primer game en cada cuenta lagazo siempre. Ah, funciona así. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Porque ayer me pasó lo mismo. Hostia, no lo había pensado así, tío. Es que es surrealista, pero ¿cómo coño voy a descubrir yo eso, cabrón? Aquí se esquizo. ¿Cómo carajo voy a descubrir yo que el primer game da lag, tío? Bueno, a ver. Sí, en verdad, sí. Simplemente porque los demás no me da tanto lag. Y de hecho, cuando he entrado en la primera partida contra la Mulan en Odin, me ha dado lag. Y... Hostia, ¿eso le da? Pensaba que me la había esquivado bien, tío. Pensaba que me había esquivado bien la ulti. Evidentemente no le quito lo que debía quitarle por el tema de las mitigaciones, que por alguna razón tiene mitigaciones en la ulti. Un asesino. Pero bueno. Pichita, dale F6 ya, cabrón. Si te vas a poner a jugar así... ¡Puta! ¿Hola? Hay algunos minions que son... Que son lentillos, ¿eh? Ah, coño, si he blinqueado antes. Vamos a tirar la mitad del Fenix aquí, supongo. ¡Pum! 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 Y me da una hostia, tío. Y me mata el último hit. Muy bien, tío. Muy bien. Cojonudo. Por ir a limpiar los minions, picha. Digo, va, no me mete ni de coña en la torre. ¡Pum! Siempre la misma mierda. Pierdo el red. ¡Hostia! ¡Qué buena play, Julio, tío! Es increíble. ¡Qué buen dueler! ¡Qué buen dueler eres, tío! Nada más que haces mierda, tío. En cada partida siempre tienes una play de mierda, tío. Da igual contra quién estés. Da igual con quién estés jugando. Da igual qué hora sea. Da igual. Siempre tengo una play de mierda. Da igual el game. Increíble. No sé cómo lo hago. Ni puta idea de cómo lo hago. En fin. Vamos a ir a hacernos el fire. No sé si puedo, though. Supongo que sí. Empieza el play. Empieza la partida con el play de mierda para quitártelo de encima. El problema es que... ¡Hostias! El problema es que no sabes si... El problema es que no sabes si lo voy a volver a repetir. Como este, por ejemplo. Esta ha sido una play de mierda. Simplemente que el pavo, por alguna razón que no entiendo, no ha ido a defender el fire. Pero sí ha venido después cuando perfectamente me podría haber baqueado y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Supongo que el pavo sabía que no me iba a caer. Me conoce. ¿Qué dice Joaco? Un Forge, la verdad. La siguiente ya no toca. Seguramente toque también. A ver si me da tiempo a hacer el fire, aunque sea. La siguiente ya no toca. Vale, bien. Me quería quitar un poquillo a ver si el tío se cagaba encima y me dejaba tirar el fénix. O me atacaba y se moría. Buena de hit supongo. Hombre, no ha sido el mejor de hit del mundo, la verdad. Vamos a... Eso hay que dejarlo en claro. Vamos a pillar el divine. No sé por qué me he pillado un divine, la verdad, ahora que lo veo. Para el Kali, supongo. Me voy a defender el red. Supongo que el tío me puede matar aquí. Bueno. Vamos a ir. Este tío es un toque. No sé si te das cuenta, pero tiene un millón de fuego que hay que defender. No te mola hacerte una poti antes de full build. No, gracias. Seguramente esté muy bien hacérselo. Por ejemplo, me podía haber pillado la poti ahí. Y hubiera estado guay, pero... No va a ser mi casa. Seguramente esté bien, ¿eh? Bien. Buen game. Se me había complicado un poquillo al final, pero bueno, es lo que tiene que ser Kett, que quita un carajo. Si no lo hubiese ganado tan fuerte el early, es un matchup que he complicado hasta el late de él. O sea, hasta el late, late, ¿eh? Que yo tenga las beats y tal y lo mate de tres hostias.